Dólmenes, un conjunto arqueológico con más de 6.500 años. ¿Qué cómo se conservan? Pues nada mal para su edad. De hecho, son las construcciones megalíticas más importantes de toda Europa. Los hombres eligieron estas tierras para ser enterrados. Desde luego, no se equivocaban. Muy buenas. Nos encontramos en el conjunto arqueológico de los Dólmenes de Antequera. Y la verdad que aquí nos sobran razones para visitarlo, puesto que tenemos tres Dólmenes que están considerados los más importantes dentro del megalitismo europeo. Así que si os apetece, nos vamos y los visitamos. ¿Dónde estamos? Nos encontramos en el Dólmen de Menga, que está considerado el más importante del mundo, puesto que no conocemos otro Dólmen con similares características. Ya no solamente por las dimensiones que tiene la cámara, sino también por el grosor que tienen las piedras. Tan solo una loza de cubierta, la última del techo, está atasada en 150 toneladas. ¿Qué tiene de particular este Dólmen? Este Dólmen no está orientado hacia el este, como la mayoría de los Dólmenes en la península ibérica, sino que está totalmente alineado con la peña de los enamorados o la cara del indio. Ese símbolo tan especial, ritual, mágico, para estos constructores que hace 5.700 años llegaron a Antequera para construir Menga. Seguro que estas piedras hablan. Muchísimo. Nos cuentan muchísimo. Ya no solamente a los antequeranos, sino también a muchísimas personas que han pasado por aquí cuando estaban estudiando en etapas de colegio y demás, y ahora vienen. Y sobre todo cuando ven el hallazgo que se ha descubierto al final de la cámara, que es un pozo que mide 20 metros de profundidad, pues le llama muchísimo la atención. Y es cuando estas personas, las piedras, pues empiezan a hablarle y empiezan también a recordar aquellos momentos que aquí también lo han visitado y han pasado. Este dolmén es diferente, ¿no? Bueno, pues ahora nos encontramos en el toro del Romeral. Este dolmén es muy diferente a los que hemos visitado anteriormente. Fijaros que ya no está construido con grandes bloques de piedra, sino que está construido con pequeñitas lajas de piedra y es muy curioso porque si nos fijamos es de falsa cúpula. Esta técnica de construcción se llama en aproximación de hilada y fijaros que se van aproximando cada vez más las lajitas de piedra hasta llegar al final, colocan esa gran loza y el efecto que crea, pues, de una falsa cúpula. Para todas las personas que quieran visitar Antequera, le animo a que lo hagan y una de las razones evidentes para visitar este pueblo es visitar el conjunto arqueológico de los dolménes de Antequera, puesto que es un referente a nivel nacional e internacional. Adiós.